¿Qué pasa contigo? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Tácale! ¡Pero bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, chachay! ¿Qué ray que es? ¡Halo, pic! ¡Pic! ¡El pic! ¡Ray! ¡Pic! ¡A ver la nina! ¡A ver la nina! ¡Atácale! ¡Claro! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vais a la ducha pero... pero mañana mismo, ¿eh? Pero mañana mismo vais a la agüita, patos ¡A la agüita, patos! ¡A la agüita, patos, Ami! ¿A la agüita, pato, vas tú? ¡A la agüita! ¡Ay, a la agüita! ¿Y tú qué, Zanguango? ¡Madre mía! Parece Bob Marley ¡Madre mía!